La situación de la violencia en Costa Rica y de las víctimas inocentes es bien conocida. Los esfuerzos de la fuerza pública han hecho que se haya parado el crecimiento del número. De hecho, hay un pequeño descenso. Eso nos consuela, obviamente que no una persona que muera en este país, de actos de esa bajeza, como ir a dispararle a una mujer y que su hijo quede herido en el evento y luego muera, es inaceptable. Por eso yo le hice al señor presidente de la Comisión de Crimen Narcotráfico y Crimen Organizado el llamado de que ya es hora. Han pasado leyes últimamente, está bien, pero el gran plato fuerte es la mano dura. La policía sabe, el OIJ sabe quiénes son la mayoría de los sicarios en este país, quién les paga, quién los entrena. Y sin embargo, constitucionalmente y legalmente, la policía no los puede detener a menos de que los pesquen el acto. Y la detención en un acto de flagrancia, ni siquiera permite que la policía les haga preguntas. Aquí los tengo a mis testigos. Lo tienen que entregar inmediatamente al Poder Judicial. Está bien, pero démosle, ese fue el llamado cuando don Rodrigo Arias me invitó a la reunión de los presidentes de los poderes. Ya es hora de mano más fuerte. El mejor testimonio de eso es el evento de ayer con la muerte trágica de una criatura inocente. Se sabe quiénes son la mayoría, pero ahí andan, los detiene la fuerza pública, ahí andan. A mí me metieron un recurso de amparo, es para que no hable del caso Tureski, que el Poder Judicial lo soltó en contra de las recomendaciones de la Fiscalía. Ah, ya ni siquiera puede el presidente de la República hablar de un caso tan vergonzoso como la libertad sin medidas, fue sin medidas, ¿verdad? Que le dieron a estos criminales reconocidos. Ah, no, 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 el presidente no puede hablar, vamos a ver qué dice la sala cuarta. Compatriota llegó la hora. Eso es lo que hemos estado diciendo ya por años. Este gobierno lo dijo cuando yo fui a la Asamblea Legislativa en abril del año 2023 con seis proyectos de ley. Ah, no nos gustan mal presentados. Calladitos, de abril a diciembre. No dijeron nada, no dijeron vamos a redactarlo. No, 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 en diciembre, ah bueno, siéntense, a ver, sacamos los proyectos y todavía hoy, a 27 de agosto, pasaron los menos controversiales nada más y los grandes proyectos, los que sí mueven la aguja, están pegados. Por eso me extendí, porque comparto la indignación y la tristeza de la muerte, sobre la muerte de ese niño, sobre la muerte de las mujeres que han matado, sobre la muerte de sicariato, de los víctimas del sicariato, sabiendo quiénes son la mayoría de ellos. Gracias. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 60 00. ¿Cómo comprar tres monazos en JPS en línea? Accede al sitio web www.jpsenlinea.go.cr Inicia sesión con el usuario y la contraseña o utiliza la firma digital. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de tres monazos o elegí la opción desde la barra lateral, compra de tres monazos. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar y luego seleccionas la modalidad de juego que prefieras. Escoges tres números del 0 al 9 o puedes hacer clic en el símbolo de un gallo para jugar a gallo tapado. Y de esta manera podrás ver tu número hasta después de realizar el pago. Luego colocas la cantidad de la apuesta y haces clic en agregar número. Una vez que tenés todos los números agregados, le das al botón de pagar. Seleccionas el método de pago de preferencia, ya sea pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente, rellenas los datos solicitados y haces clic en pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. ¡Y listo! Ya compraste tres monazos de manera digital. Podés revisar los números que compraste en la pestaña lateral de tres monazos, haciendo clic en números activos si son de sorteos que aún no han sucedido. Y si son de sorteos pasados, puedes verlo en historial de compras. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien.